Han pasado dos años desde el terremoto que sacudió con fuerza al país. Si bien se han visto avances en la reconstrucción de viviendas, templos religiosos, casas patrimoniales y edificios institucionales en la región, los bomberos parecen haber quedado en el olvido, a pesar de que el gobierno destinó 15 mil millones de pesos para reparar los cuarteles dañados de las regiones más afectadas. Los ánimos están, porque a nosotros no nos toman en cuenta. Dos años es mucho. El cuartel de la primera compañía de Doñigüe está inhabitable. Parece que el tiempo se hubiese congelado en la madrugada del 27 de febrero. Todo luce muy dañado, las paredes están destruidas. Los cuatro carros con que cuentan están protegidos con un improvisado techo de malla, condiciones que no tienen con buen ánimo a los voluntarios, quienes han entregado proyectos para recuperar su lugar de trabajo, pero la Junta Nacional de Bomberos ha rechazado. El arquitecto dijo que no, que esto solamente se reparaba. Había que hacer un proyecto para reparación. Se hizo el proyecto, que eran como 80 infracciones, millones, por la reparación. También lo rechazaron. Posteriormente pidieron que tenía que ser un profesional que evaluara el cuartel y qué condiciones de reparación y cómo lo iban a hacer. Se hizo el contacto, salió un millón doscientos, el costo del calculista. Se hizo el proyecto como él lo pidió, se mandó los presupuestos y fueron rechazados. Hoy no solo la comuna de Doñigüe presenta problemas. Hasta ahora los cuarteles de Chepica, Codegua, Rengo, Santa Cruz, Pumánque, Rancagua, Machalí, Graneros y Doñigüe cuentan con sus unidades destruidas, dejando en muy mal pie los ánimos y las ayudas que puedan entregar los voluntarios a la comunidad. Creo yo que nosotros como voluntarios no merecemos estar ahí donde estamos. Yo creo que como voluntarios, por último, podemos tener una sala donde reunirnos. Una casa de madera, una casa de madera, por último, donde estar. Pero no como estamos ahí amontonados con los uniformes, con las sillas, ahí todos amontonados encima de la ropa. Es realmente inhumano las condiciones en que tenemos los voluntarios y voluntarias. Se tiene que considerar que también tenemos ramas y todos ahí amontonados a cambiarse ropa. Ahí, si no hay otra parte. Cada día, cientos de hombres se sacrifican y arriesgan su vida en beneficio de la comunidad. Hoy es hora de ayudar en este trabajo voluntario y comenzar con la reconstrucción de los cuarteles. De esta forma, terminar con el precio de la burocracia, que hasta la fecha mantiene nueve lugares literalmente en el suelo.